Luego hablan de diálogo. A mí esto es una cosa que me sorprende mucho, porque el señor Sánchez siempre dice no, es que hay que dialogar, hay que dialogar, porque nosotros estamos dialogando con Cataluña. Mirad, a mí Sánchez de nueve meses no me ha llamado ni una sola vez. ¿Sabéis que este señor ha tenido la indecencia de llamar más veces a Bildu y a Otegi, que a la que ha ganado las elecciones en Cataluña y que representa al 25% de los catalanes? ¿Sabéis la indecencia que supone eso? Diálogo. ¿Diálogo con qué? ¿Con Otegi? Que se van de paella, de fiesta. Las víctimas del terrorismo, los que amamos este país, ¿por qué tenemos que seguir aguanteando un Partido Socialista que prefiere hacerse fotos con Otegi que llamar a Ciudadanos en Cataluña, que es el principal partido de Cataluña? Realmente es una vergüenza. Y, además, lo peor es que el Partido Socialista, en su programa, dice que lleva darle más competencias a Torre y Puigdemont. El señor Iceta, que es el que lo casca todo, porque Iceta lo casca todo, lo que no se atreven a decir en Madrid, en el Partido Socialista, lo dice Iceta en Cataluña, no tiene complejos ninguno, dice, no, no, queremos recuperar las competencias del estatut, las que se declararon inconstitucionales por la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Sabéis una competencia que queda por darles a los golpistas separatistas en Cataluña, que Sánchez quiere darles? La justicia propia. ¿Os imagináis lo que pasará en el próximo golpe de Estado si, además de controlar la tele, la educación, los impuestos, la cultura, encima controlan a los jueces en Cataluña? Pero estamos locos. ¿Pero en qué cabeza pensante cabe que hay que darle a Torre y Puigdemont lo que dice el Estatuto inconstitucional, que era un Consejo General del Poder Judicial en Cataluña? ¿Pero hay alguien ahí, como decía el señor Alfonso Guerra, hay alguien ahí que piense un poco? Ya no que piense en España, que sabemos que no. ¿Hay alguien ahí que piense algo? ¿Hay alguien ahí? Y después hay un tufo, hay un tufo a indulto, hay un tufo a indulto, brutal. Le hemos preguntado 40 veces a Pedro Sánchez, yo el otro día se lo pregunté a la ministra Montero. ¿Vais a indultar o no vais a indultar a los golpistas? No cuando acabe el juicio lo veremos. Mire, nosotros no tenemos ningún problema en decirlo. Claro, a los golpistas no les vamos a indultar. Repitan conmigo, señores del Partido Socialista. No les vamos a indultar. Porque yo siempre me acuerdo de esos valores que me han enseñado en mi casa. A trabajar lo que es tuyo, a esforzarte, a que nadie te regale nada, a que en este país muchas veces se cometen errores y no se perdonan. ¿A alguien de aquí le han indultado alguna vez la cuota de autónomos? ¿Os ha llamado Sánchez para indultaros la cuota de autónomos porque habéis tenido un mal mes en vuestro negocio? ¿A alguien de aquí le han indultado la hipoteca porque os habéis quedado en el paro y no habéis podido pagarla? ¿Os han llamado el señor Pedro Sánchez? ¿A alguien de aquí le han indultado, no sé, la letra del coche? ¿A los ciudadanos no se les indulta cuando tienen problemas? Pues ni muchísimo menos vamos a indultar ni a corruptos ni a los que han dado un golpe de Estado, han roto familias en nuestro país y han empobrecido a Cataluña. Por supuesto que no. Pero que hay más, que el Partido Socialista tiene más. Os voy a contar la última, la candidata del Partido Socialista por Cataluña que se llama Meritxell Batet, que es una firme defensora del referéndum de secesión para Cataluña. O sea, imaginaos ya dónde estamos. La señora Batet lo defendió en el Congreso de los Diputados. Hizo el otro día una entrevista y dice es que los que no están de acuerdo con la Constitución no se les puede imponer la Constitución si no quieren. Y digo, perdone, ¿y el IRPF si no nos gusta tampoco lo vamos a pagar? ¿O esto qué es? ¿O el IBI? ¿O el impuesto de secesiones? Pero hay alguien ahí, hay alguien ahí. Sánchez es capaz de hacer cualquier cosa. Por eso es un peligro público. Pero ¿sabéis lo que ya ha hecho? Purgar a su partido. Expulsar a los constitucionalistas, a los que creen en la igualdad, en la libertad y en la solidaridad de todos los españoles. Y por eso las estrellitas de su partido son Meritxell Batet, el señor Iceta, el señor Chimupuch, porque son alumnos aventajados de aquellos que siguen los dictados del nacionalismo. Además es que Pedro Sánchez tiene una cualidad asombrosa, que es que este señor se carga todo lo que toca. Desde que llevó al Partido Socialista, el partido dividido, purgando a gente muy válida, constitucionalista. Desde que ha llegado al gobierno el CIS, ya no hay nadie que se crea el CIS y todo el mundo se toma cachondeo ya lo que diga esta institución que tenía cierto prestigio. Y también ahora se ha cargado la credibilidad de RTVE, que a cambio de tener a alguien que es una comisaria política, como es la señora Rosa María Mateos, se ha cargado el trabajo y el esfuerzo de muchísimos trabajadores durante muchos años. Sánchez se carga todo lo que toca, el PSOE se lo ha cargado, porque incluso Alfonso Guerra dice, oye, ¿hay alguien ahí? El señor Felipe González tiene que decir, oye, este no es el PSOE que era, ese no es el PSOE que hemos defendido. Radio Televisión Española, el CIS, Correos, Paradores, este señor se carga todo lo que toca. Imaginaos lo que puede hacer si gobierna España cuatro años. Yo no quiero decir nada, pero el PSOE se lo ha cargado. Radio Televisión Española, el CIS, Correos, como gobierno España, de la mano de Pablo Iglesias y de los separatistas, no va a quedar nada de este país. Por eso tenemos que impedirlo en las urnas. Y por cierto, y por cierto... Un señor que hace eso no me extraña que se quiera esconder detrás de la mesa, se quiere esconder de los debates. ¿Dónde habéis visto un presidente? Bueno, se me ocurre alguno que también se escondía un poco. Se me viene ahora a la cabeza, el del plasma. Pero es que ¿cómo puede ser que haya convertido al señor del plasma en el referente en comparación con Sánchez de dar la cara después de quererse esconder en debates electorales en plena campaña electoral? Y encima obligando a Radio Televisión Española a cambiar su fecha para que parezca que es que no es culpa suya, sino que es de la televisión. Mire, solo por eso la señora Rosa María Mateos debería dimitir. Porque es increíble, es increíble que haya puesto Radio Televisión Española al servicio de un partido político y que quiera convertir a la radio en el telepesoe del señor Sánchez. Pero es que además no me extraña. Yo si fuera asesora del Partido Socialista le diría a Sánchez no vayas a los debates, ¿eh? Que te vas a encontrar allí, Albert Rivera, que lleva desde el 2006 partiéndose la cara en Cataluña por la igualdad de todos los españoles, que tiene experiencia profesional fuera de la política, que no le han regalado una tesis ni un máster. Claro, yo si fuera asesora del Partido Socialista también le recomendaría al señor Sánchez que se escondiera debajo de una piedra si pudiera y no diera la cara en los debates electorales. Pero lo peor de todo es que si fuera Sánchez el candidato a presidente de un partido, cual sea, pues sería grave, pero bueno. Lo peor de todo es que Sánchez ya ha sido presidente del gobierno de España. No estamos viendo un candidato que se esconde, estamos viendo a un presidente que se esconde. Por eso debe dejar de ser presidente. ¿Os imagináis vosotros Albert Rivera escondiéndose de algo? ¿De un debate? ¿De venir a Alsasua o a Rentería o a Vic o a Mer o a cualquier lugar de España? Es que Albert Rivera ya ha demostrado, ya ha demostrado lo que ha sido capaz de dar durante todos estos años. Pero es que además el señor Sánchez no solo está entregando a España a los que la quieren romper, sino es que además la economía la quiere poner en manos de Pablo Iglesias y Echenique. De Pablo Iglesias, monedero y Echenique, que nuestros amigos venezolanos saben muy bien lo que pasa en un país cuando se siguen sus recomendaciones económicas, ¿verdad? Esto es un peligro público. Hay que echarle de Moncloa a votos. Y tenemos la oportunidad de hacerlos todos el 28 de abril, porque no podemos permitir que la economía la tenga Pablo Iglesias y que el futuro de nuestro país lo definan cinco escaños de un partido nacionalista vasco o, peor aún, Rufián, Puigdemont y Torra. Rufián, Puigdemont y Torra.